La oferta de pisos en venta está aumentando notablemente en las principales ciudades de España. Esto se debe a dos motivos fundamentales, la disponibilidad de los pisos de alquiler turísticos y a la aplicación de límite de precios en el alquiler, lo que genera que muchos propietarios quieran vender su piso y existen algunas técnicas que te ayudarán a concluir la operación en el menor tiempo. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.